¡Listo! ¡Vamos, Matito! ¡Ay, pero qué bonita está! ¿Cómo le va? Hola, Matito. Hola, Matías. ¿Cómo andas? ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama este muchacho o muchacha? Perrito. Se llama Matías. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá, muy bien. Y son novios, estaba diciendo recién. ¿Es un perro? Sí. ¿Qué pasa? Preguntarle a ella. Creo que sí, que somos novios. ¿Por qué la cara? Ser como ser, sí, somos novios. Pero bueno, apareció una nena, una chica, también de otro colegio que está acá participando con nosotros. Que bueno, la verdad no me la banco mucho. Pero bueno, sí, ser novio, sí, somos novios. ¿Qué pasa, Matías? Yo creo que son celos nada más, Patito, porque ella es una compañera, yo estudio edición. Y no es nada más que una compañera de colegio, nada más. ¿Para quién es Barbie? No. No, 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 no. Linda es, pero no es mi amiga. ¿Linda es la que participa acá? Linda, sí. Y él una vez por teléfono le dijo que, que linda que es, ¿no? Y él me dice, no, que se llama así. Bueno, sí se llama así, pero también le dijo Linda. Es una amiga, nada más que una amiga. No, no, no. No, 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 que no puedo creer que entre todos, en el colegio este hay un bolón, que impresionante. Están todos peleados con todos, se chorean los novios, es una cosa impresionante. Claro, estudia edición él, claro, y ahí la conoce a Linda. Claro, ahí la conozco, pero es amiga, nada más que una amiga, no. Bueno, está bien, ya entendí, ya entendí, son amigos. Perfecto, bueno. Pero entonces, ¿son novios o no son novios? Sí, sí, somos novios. Perfecto, muy bien, bueno. Señoras y señores, y con dos matías ha venido Patito entonces, ¿eh? Aguante las populares, dice un cartel, ha venido también mucha gente a apoyarla acá. Las populares unidas, jamás será vencida. ¿Qué dice ahí Patito, cómo le rompiste la boca a Guido? ¿Qué es eso? ¿A quién? No sé, yo no sé, son carteles del colegio. No, nada, es un temita que tuvimos con Antonila, pero no, nada más. Nada más, perfecto. No, no pasó nada. Ay, Dios, qué bolongui en este colegio, por Dios. Bueno, señoras, señores, perdón. Quiero decirles que me han dicho que Patito canta o quiere ser una gran cantante internacional. Sí, sí, la verdad que quiero llegar a ser una cantante, ojalá, ojalá pueda. ¿Y no te animás a cantar un tema antes de bailar? Bueno, dale, estoy un poco nerviosa, pero bueno, dale. ¡Qué cante, qué cante, qué cante! Agarra el perro. Sí, sí, sí. Dame. Así es Pancho. Las populares unidas jamás serán vencidas. Populares unidas, sí. Todos nos miran cuando vamos por la calle. Si estamos juntas, hay música en el aire. Tenemos ritmo en el alma y en el corazón. Solo queremos disfrutar este momento. Las populares son sentimiento. Una manera de vivir. Una pasión. Una pasión. Una pasión. Una pasión. A volar. Vamos. A ocupar nuestro lugar. Vamos. Esto recién va a comenzar. La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse... Realidad. 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 Todos nos miran cuando vamos por la calle. Si estamos juntas, hay música en el aire. Tenemos ritmo en el alma y en el corazón. Solo queremos disfrutar este momento Las populares son sentimientos Una manera de vivir, una pasión Una pasión A volar Vamos a ocupar nuestro lugar ¡Vamos! Esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta Y nuestro sueño puede hacerte Realidad Realidad A volar Vamos a ocupar nuestro lugar ¡Vamos! Esperamos, que esto recién va a comenzar, la vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse realidad, realidad. Todos nos miran cuando vamos por la calle, si estamos juntas hay música en el aire, tenemos ritmo en el alma y en el corazón. En el corazón, en el corazón. ¡Buenos! ¡A ti! ¡Esa! No me arrepiento de este amor, lo que me cuesta el corazón, amar es un milagro y un teatro. No me encanta más lo imaginé, quien va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de ser la vuelta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. ¡Buenos! Y entre ustedes quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé, quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Esa! ¡Bueno! ¡Esa! ¡Bravo! ¡Excelente! La última pareja de este Bailando por el sueño, piden 10.